Corazón contesta ¿Por qué palpita así? ¿Por qué palpita como una campana que se encabrita así? ¿Por qué palpita? ¿No ves que la noche la paso en vela así? La paso en vela como el mar violento La cara vela así La cara vela que no desvelas ¿Cuál es mi pecado? Pa' maltratarme, sí Pa' maltratarme Como el prisionero Por los gendarmes, sí Por los gendarmes, quieres matarme Pero a ti te ocultan Duras paredes, sí Duras paredes Y mi sangre oprimes Entre tus redes, sí Entre tus redes ¿Por qué no cedes? ¿Por qué no cedes? De nacimiento 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 Gracias.